Esto parece malo. ¿Qué crees? Duro. ¿Qué crees? Duro. Saludos mi gente. Día 2. Para la instalación de los aros. Yo sé que me ha tomado mucho tiempo. Bueno, no tanto tiempo. Porque la espera va a valer la pena. Nada, pendiente. Hoy sí que sí. Si Dios lo permite. Voy a ponerle los aros. Y vamos a grabar un par de cositas bien nice. Así que, manténgase aquí en el video. Véalos hasta el final. Que la mayoría de las cositas buenas y bonitas del video. Las dejo para el final. Así que, quédense ahí. Recuerden suscribirse. Compartan el video. Comenten su opinión acerca de los aros. Si en realidad ustedes comparten la misma opinión mía. De que estos son los mejores aros que sean para este carro. Eh... Nada. Recuerden que... Háganme en caso. Yo sé lo que les digo. Vamos para allá. Bueno, mi gente. Llegó la hora. Vamos a ponerle los aros. Así que... Vamos a ver. Esperamos que todo se vea bien. Y salga bien. coffee. Baila antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!